¿Cómo se encuentra mi afición azul? Espero que se encuentren muy bien Bueno, el tema de hoy es referente a los posibles refuerzos que todavía tiene pendiente el Club Deportivo Cruz Azul por contratar, aparentemente Por eso quiero invitar a toda la afición azul, a todos los de corazón azul Si tienen información, si quieren ustedes opinar o dar sus comentarios, adelante lo pueden hacer Yo voy a aportar mi granito de arena referente a la lista que tenemos acá en cabina Y a ver qué opinan ustedes Bueno, cuando el Club Deportivo Cruz Azul decidió hacer los cambios que ha venido haciendo hasta ahorita Pues obviamente aparecía como número uno la contratación del señor Ricardo Peláez Después había una lista como de 10 o 12 jugadores Pero al momento de ser contratado el señor Ricardo Peláez Esa lista fue modificada obviamente por la estrategia de juego que van a tomar ya Con el conocimiento y la experiencia de Peláez, el señor Cachina y la presidencia que ve el Club Deportivo Cruz Azul Yo tengo una lista aproximadamente como de 10 jugadores Que es la que originalmente sacó el Club Deportivo Cruz Azul Y voy a dar lectura a los posibles refuerzos que todavía no ha contratado el Club Cruz Azul Y me gustaría escuchar sus opiniones y comentarios Si ustedes conocen el estatus de cada uno de estos jugadores Bueno, yo tengo como posible refuerzo todavía a Raúl Ruiz Díaz Delantero del Morelia A Fran Sol Delantero del Willen Willen, no sé cómo se pronuncia O también tengo a Milton Caraglio aparece todavía en esta lista Porque apenas ayer o antier se confirmó la contratación de este jugador Tengo a Miguel Zamudio, defensa del Querétaro Y a Darío Imar, defensa central, este colombiano Estos son los jugadores que todavía tengo yo Es uno, dos, tres, cuatro jugadores Los que tengo pendientes todavía Y que aparecían o aparecen en la lista Que Cruz Azul sacó oficialmente Obviamente donde venía el señor Ricardo Peláez Donde venía Pablo Aguilar, Elías Hernández Roberto Alvarado, Lisnoski Todos ellos Era una lista como de diez o doce jugadores Estos son los que yo tengo pendientes No sé que sepa la afición No sé que conozcan ustedes Si pueden hacer sus comentarios Nos pueden dar sus opiniones Adelante se los vamos a agradecer muchísimo Porque todavía no nos quedan claros Si ya pararon las contrataciones O todavía van a apostarle a dos o tres jugadores más Bueno, quiero mandar un saludo con mucho cariño A gente de Corazón Azul Un saludo para Leida Espinosa Sánchez Para Julio Cinco Para Jaime Cortés Para Idelfonso Mendoza Irving Martínez Miguel Luna Y Víctor Sánchez Un saludo para todos ellos Un saludo para toda la gente de Lagunas Oaxaca Y de Jaso Hidalgo De la empresa de Cementos Cruz Azul Un saludo para todos ellos Y regreso muy pronto Hasta la vista